Bueno, evidentemente lo venimos diciendo ya desde hace días. Primero Venezuela, ahora Pluna, se han metido de lleno como temas en la campaña electoral. Momento más que oportuno para recibir al director de Factum, Eduardo Bottinelli. Eduardo, un placer tenerte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gustó. Bueno, sin duda, yo decía en la promo de BTV al Día que sale mañana sábado, haciendo un resumen primero del tema Venezuela y todo lo que hemos escuchado de Pluna. Dije, lo último fue Pluna aterrizó en la campaña electoral y despistamos. Empieza a ver ya más que chisporroteos, dijera Miguel, que lo veía ayer hablar en el Central, más que chisporroteos por un tema que obviamente es muy sensible. Bueno, sí. Tanto el tema Venezuela como Pluna en las últimas semanas se han instalado como temas que en realidad son temas que ya vienen de varios años. Es decir, en realidad lo que ya vimos en la campaña del 2019, estos temas instalados, estas mismas discusiones frente a la campaña, con eventos distintos que se han ido sucediendo, pero no es novedad en ese sentido, pero son temas bien diferentes. Es decir, por un lado aparece la búsqueda de un posicionamiento desde el lado oficialista para que el Frente Amplio se posicione con respecto a Venezuela, al gobierno de Venezuela, que es algo que incomoda al Frente Amplio, entre otras cosas porque no están claras los posicionamientos, las formas en que se posicionan internamente los distintos sectores, los distintos liderazgos frente al tema y por lo tanto genera incomodidad porque está hablando de un tema que le es incómodo y que no tiene ganas de hablar, es decir, le cambia un poco la agenda. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que en sí mismo, como único tema, Venezuela no es algo que impacte directamente en la opinión pública. Es decir, la opinión pública no está pendiente de lo que pasa en Venezuela ni cuál es el posicionamiento que tienen, pero sí hay sectores que afectan, desde el punto de vista militante, es decir, más los barra brava, digamos, es decir, tanto a favor o en contra, pero activa, activa la militancia, activa posicionamientos, activa ese lugar que se le da al tema, pero no en el conjunto de la opinión pública. Lo otro es cómo afecta políticamente, lo que decía, si para el Frente Amplio es un tema incómodo y el eje de discusión de la campaña se traslada hacia ese tema, bueno, de alguna forma políticamente sí cambia un poco la agenda justamente por esas incomodidades, por esa búsqueda también de respuestas, esa cuestión también de demandar permanentemente desde el lado del oficialismo que se posicione el Frente Amplio como tal. Entonces está puesto arriba de la mesa esa discusión que no termina teniendo una respuesta contundente, digamos, más bien tratando de no hablar del tema, de esquivar el tema y de posicionar a otros. ¿Y Pluna? Bueno, Pluna sí es bastante distinto porque, primero, lo que emerge ahora y también en 2019 surge de una decisión del propio gobierno del Frente Amplio, es decir, cerrar Pluna fue una decisión del gobierno del Frente Amplio. Claro, se pueden buscar todas las explicaciones frente a la situación, es decir, bueno, justificar la decisión porque eran mayores las pérdidas que se estaban teniendo que el costo que implicaba cerrarlo por el acuerdo con Baric, por los gobiernos anteriores, pero en realidad en la discusión pública esa explicación es mucho más difícil de entender que el hecho concreto del cierre de un juicio de cifras millonarias, es decir, posiciona también, en este caso, en una posición incómoda al Frente Amplio, pero en este caso, a diferencia de Venezuela, que es un elemento externo que no depende directamente de acciones del Frente Amplio, más allá de que se pueda pronunciar o no a favor o en contra, este es un hecho distinto, es un hecho que es interno, que surge de una decisión del Frente Amplio, que tiene que ver tanto con la asociación con Leadgate como el cierre y después viene la explicación o la búsqueda de explicaciones de por qué se llegó tanto a esa asociación como al cierre definitivo. Entonces, la diferencia sustancial está en que uno es un hecho externo que no moviliza demasiado a la opinión pública, el otro es un hecho interno que tiene más repercusión, pero ahora recordaba una encuesta que hicimos en 2012, es decir, al momento del cierre, donde había un posicionamiento de la opinión pública en desacuerdo con la decisión, pero que no atribuía directamente al gobierno la decisión, es decir, estaba mucho más enfocado en el empresariado que había tomado las riendas de Pluna en ese momento. Eso no quita que pasado el tiempo y la discusión política pase por otro camino, es decir, ya no se pone tanto el foco en los empresarios que en ese momento manejaron Pluna, sino que aparece la decisión del gobierno del cierre. Y en los costos y en las pérdidas también, porque en definitiva lo que decía Robert Silva cuando lo vimos ahora previo a que vos analizaras esto, era eso, con esa cantidad de dinero se pueden hacer tantas escuelas de tiempo completo. Entonces, también como eso que se utiliza, que decía Kose también en declaraciones esta semana, como la mezquindad de utilizar este tema en la campaña. Pero bueno, es parte del juego también. Es parte del juego y efectivamente ese recurso de equiparar algún tipo de hecho con realizaciones, es algo muy recurrente también. Es decir, es la forma de transmitir a la opinión pública un resultado mucho más tangible para la gente también. Es decir, ¿qué cosas se podrían haber hecho con esa plata? Porque a ver, para cualquier persona, hablar de 80 millones, de 30 millones de dólares es intangible. Es decir, nadie tiene dimensión de cuánto es ese dinero. Cuando se busca materializar con realizaciones es cuando de alguna forma se intenta acercar ese volumen de dinero a inversiones concretas. Eduardo, evidentemente a lo que estamos asistiendo para hacerlo bien entendible para todos es a una campaña electoral por ahora de pase de factura, no de propuesta de gobierno. Esto es clarísimo. Yo te paso la factura del caso Asteciano, te paso la factura de Penedes, te paso la factura del pasaporte Marchet, yo te paso la factura de ANCAP. Es decir, no propongo nada. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde el tema Pluna o el tema Venezuela, donde también te paso factura por no tomar posición, estoy diciendo lo que cada uno hace, ¿hasta dónde tiene incidencia en la campaña electoral si por lo que nos estás diciendo a la opinión pública, demasiado los temas no le conmueven? Bueno, demasiado no le conmueve, pero genera eventos políticos. Es decir, esos eventos políticos significa, primero, de alguna forma, el tema Venezuela, por ejemplo, es posicionar al frente hacia lo radical. Es decir, no, no se pronuncian porque está gobernado por los radicales. Entonces es una forma de hablar a los propios, pero también para hablar a los que no son tan propios, pero tan medio en el centro, digamos, del espectro ideológico. Perdón, una. Y hay matices también entre las declaraciones de Cose y Orsi. Eso también deja sobre la mesa esas diferencias también en lo que piensa cada uno. O sea, capaz que hasta más en contra, ¿no? Sí, claro. De ellos mismos, o sea, como fuerza política íntegra que vamos o pensamos tal cosa, sino entre los candidatos también esa diferencia de, bueno, Orsi fue un poco más categórico, me parece, con lo de Venezuela y Cose como que se limitó a no hacer mucha declaración del tema. Bueno, ahí tiene que ver mucho los apoyos, tiene que ver la necesidad o no de hablar del tema, la oportunidad de hablar del tema. Pero lo que sí esto ha generado es un cambio en la agenda política y mediática, sobre todo, de qué se habla en la campaña. Es decir, efectivamente, hay pocas propuestas, hay relativamente pocas propuestas, es mucho más de confrontación de lo pasado, digamos. Pero, si uno mira lo que ha sido este periodo de gobierno, claramente, como sucede habitualmente, la agenda inicialmente estaba marcada por el gobierno. Es decir, bueno, a partir de decisiones de gobierno y sobre todo con la pandemia puesta arriba de la mesa, digamos, la agenda era manejada desde el gobierno y lo que hacía la oposición, el Frente Amplio, básicamente eran actitudes reactivas. Cuando llegó el referéndum de la ley de urgente consideración y a partir de ahí una serie de hechos que tú mencionabas, Astesiano, Marcet, bueno, las renuncias de Heber, Bustillo, Maciel, La Fluff, es decir, fueron toda una serie de eventos que llevaron a que el Frente Amplio pasara de una línea defensiva a una línea ofensiva. Es decir, ser quien estaba poniendo los temas arriba de la mesa de discusión. Ahora, esto lo que hace es de nuevo marcar la agenda. Es decir, hoy el Frente Amplio, tanto en el tema de Venezuela como en el tema de Pluna, estaba la defensiva. Es decir, volvió a cambiar ese eje de quién tiene la iniciativa y quién es quien responde. La gran incógnita que tenemos es, bueno, si esto rinde desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista mediático, va a poder permanecer en el tiempo. Ahora, si eso deja de rendir, va a desaparecer. La incógnita es cuánto tiempo esto está arriba de la mesa y cuánto el Frente Amplio tiene capacidad o no para volver a pasar a la ofensiva, para volver a instalar algún tema que le permita pasar a la ofensiva. Y ese es el juego que hoy estamos viendo, digamos, más allá de los temas puntuales de cómo se está desarrollando la campaña. Parafraseando al expresidente Mujica en la nota exclusiva que realizaba ayer BTV Noticias, esos hechos políticos que se generan por estos temas tienen que hacer pensar a quienes están en campaña que no se les vaya la moto. Porque es allí donde sí pueden tener incidencia en la opinión pública fuertemente. Efectivamente. Gracias, Eduardo. Por favor, eso es de ustedes. Gracias.